¡Valza! ¿Cómo dice? Dale con el choco Dale con el choco la mitad Dale con el choco la mitad Dale, ¿no? Mira cuando baila, baila Florencia Dicen las señoras que han perdido la decencia Mira cuando baila, baila Florencia Mira cuando baila, baila Florencia Dicen las señoras que han perdido la decencia Mira cuando baila, baila Florencia Baila como quiere, no le importa lo que piensan Mueve la, mueve la, mueve la, mueve la, mueve la, mueve la, mueve el flow, dale, dale Mueve la, mueve la, mueve la, mueve la, mueve la, mueve el flow Mira cuando baila, baila Florencia, dicen las signoras que han perdido la decencia Mira cuando baila, baila Florencia, baila como quiere, no le importa lo que piensa Tiene el pelo de un color, tan loco, tan loco como ella Tiene un código de honor, que es tan lo que se la dejó Cuando pesa, sabe que mata, cuando ataca, te dije bien la presa y ya no para saque Se lo comió, 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 papita rica, papita y más Se lo comió, 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 papito pa' la olla va Se lo comió, 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 papita rica, papita y más Se lo trago, se lo mando, que a otra cosa A otra cosa, mariposa Con fuerza, con fuerza, con fuerza Como dice, dale con el choco, dale chocolate Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá la conoció y no quiere oír hablar de ella Pobre, no sabe que yo ya he sido mordido por la pobo Cuando pesa, sabe que mata, cuando ataca, te dije bien la presa y ya no para saque Se lo comió, 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 papita rica, papita y más Se lo comió, 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 papito pa' la olla va Se lo comió, 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 papita rica, papita y más Se lo tragó, se lo mandó, que a otra cosa Y los que fuimos por ella sometidos Siempre venimos para ver la vaina Canta la murga, la murga te canta, Florencia Con el choco, dale fuerza Mira cuando baila, baila Florencia Dicen las señoras que aprendimos la decencia Mira cuando baila, baila Florencia Mira cuando baila, baila Florencia Mira cuando baila, baila Florencia Dicen las señoras que han perdido la decencia Mira cuando baila, baila Florencia Dale, digna, dale, digna, dale, digna